El desierto es como un mar inmenso cuando tú estás aquí conmigo Y la lluvia es plena bendición pues sé que pronto vendrá contigo El invierno cuando te acercas a mi pasada está percibido Y el calor que emana de tu piel hermosa es mi mejor abrigo He dejado de buscarle a esta vida causa y algún motivo Al momento de que tú llegaste todo es claro y tomo sentido Y ahora quiero vivir por siempre si estás conmigo en alma y mente Quiero cuidarte, cuidarte siempre pues yo te amo Hace mil meses es el efecto de tu sonrisa y tu ternura En mi vida eres perfecta, mi amor eterno Y aunque es secreto, ese es tu efecto Y grandiosamente, Freddy Ruiz He dejado de buscarle a esta vida causa y algún motivo Al momento de que tú llegaste todo es claro y tomo sentido Y ahora quiero vivir por siempre si estás conmigo en alma y mente Quiero cuidarte, quiero cuidarte, cuidarte siempre pues yo te amo Hace mil meses es el efecto de tu sonrisa y tu ternura Dan a mi vida eres perfecta, mi amor eterno Y aunque es secreto, ese es tu efecto